... ...y siempre nos gusta decir que la feria de abril de Sevilla es internacional... ...y mejor prueba de ello no puede ser otra que estar en la caseta... ...en la que nos encontramos ahora mismo, esa caseta de los socios extremeños... ...estamos con el presidente Gonzalo Martín, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Socios extremeños, sois personas extremeños que vivís en Sevilla... ...y que hace pues muchos años que fundasteis esta caseta, ¿verdad? Somos los extremeños, queremos mucho a Sevilla, Andalucía nos quiere... ...y Extremadura y Andalucía se besan, está muy cerquita, tenemos cosas muy comunes... ...y nos queremos un montón, por eso ambientarnos dentro de la feria... ...y de la Semana Santa lo hacemos con un gusto extraordinario... ...e invitamos a los 30.000 extremeños en Sevilla que pasen por nuestra caseta... ...los sevillanos me están diciendo y extremeños me dicen... ...no hay mejor jamón, mejor producto que los que expendéis en la casa de Extremadura... ...con lo cual pues es una satisfacción como presidente... ...de ofreceros este espacio que me encanta poder ofrecer Extremadura en Sevilla. Gonzalo, me contaba usted que lleváis, bueno pues muchos años montando esta caseta... ...que estuvisteis incluso en el otro recinto ferial... ...cuénteme, ¿de dónde salió esa idea de crear esta comunidad y hacerla una caseta en la feria? Mira, tenemos una asociación que estamos en el centro de Sevilla... ...somos 1.300 socios, tenemos un espacio donde invitamos a que ningún extremeño se pierda en Sevilla... ...les proporcionamos estancia, comida y si es posible les invitamos a visita a los templos... ...y lugares de Extremadura, de Sevilla para los extremeños... ...por consiguiente nuestra labor es esa, que menos que una caseta en el recinto ferial... ...la tenemos, es pequeña, queremos que haya más espacio... ...pero heredamos esto y esto es lo que hay, no se puede comprar... ...en el centro tenemos hoy cerca de 400 metros cuadrados al lado de la giranda... ...y cada extremeño que llega hasta allí se vuelve loco... ...diciéndolo bien que le hemos atendido, le hemos dado un paso en barco... ...y Extremadura y Andalucía se están queriendo más gracias al aporte... ...que no solamente esta casa regional, sino muchas otras repartidas por Andalucía... ...como en Jerez, en Cádiz, en Sanlúcar, en el puerto, los extremeños... ...queremos recordar la tierra, pero también agradecer a la ciudad... ...lo bien que nos ha recibido, porque nos quieren un montón... ...y nosotros queremos mucho Andalucía, por eso mi interés siempre... ...es que estas relaciones estén cada día mejor y más perfectas. Está claro que Extremadura y Andalucía son dos pueblos hermanos, dos pueblos muy cercanos... ...que compartimos muchas cosas buenas y hay, bueno tú lo has dicho... ...30.000 extremeños viviendo en Sevilla, usted en concreto lleva 31 años... ...siendo presidente de esta caseta, pero ¿cuántos años lleva en Sevilla? ¿Cuántos años lleva luchando en el ámbito social por el crecimiento? Mira, yo llegué aquí a Sevilla y mi primer pueblo fue la Algaba, quiero la Algaba enormemente... ...y había una torre del siglo XV que era la cárcel del pueblo... ...y yo decía, esto no puede ser la cárcel del pueblo, tiene que ser un foco de cultura... ...un centro donde mire Sevilla y donde la torre sea el mirador que siempre fue con los Guzmanes... ...restauré la torre de los Guzmanes y después me vine a Sevilla, me vine a la Puerta a la Carne... ...ahí había un barrio que empezaba a funcionar, fundé una intercomunidad... ...que se llama de puente a puente y ahí terminan los vecinos de dedicarme una placa... ...no sé, la sociedad me ha pagado mucho porque tengo la medalla de Extremadura... ...y la medalla de Sevilla y eso para mí es un reconocimiento... ...y hace poco rato me dicen, Gonzalo, te hemos nombrado también... ...esto, presidente honorario de la intercomunidad, digo, dejarlo ya porque tengo mucho... ...dejar de darme cargo ya, ¿verdad? ...pero en fin, estoy satisfecho de lo que he hecho y del sentimiento y cariño... ...que entre estos dos pueblos, estas dos ciudades, Sevilla nos quiere, nosotros queremos... ...aquí están diciéndome, no conocemos mejores productos que en la caseta vuestra... ...todo eso viene del sentir extremeño, del gen extremeño, de las desas extremeñas... ...del cuido y esmero que damos a ese ecosistema y de toda esta gloria que podemos dar... ...por eso digo, sevillanos, ir a conocer Extremadura, es un paraíso... ...pero también le digo a los de Extremadura, venid a conocer Andalucía... ...invadimos playas, Sipiona, Rota, Extremadura ya se viene mucho para acá... ...por eso quiero que en este turismo rural, que Sevilla, a 100 kilómetros de Tentudía... ...donde hay monumentos extraordinarios, nos vaya a ver... ...y también que conozca la parte norte, ahí tenemos turismo norte de Extremadura... ...allí lo pone, pues hay unos pueblos encantadores, entre ellos el mío... ...que es San Martín de Trevejo. Desde luego hay verdaderas maravillas, tanto en Andalucía como en Extremadura... ...el mundo rural, ese olvidado en muchas ocasiones... ...que al final es el que levanta una ciudad. Es el que levanta una ciudad, el mundo rural no hay que olvidarlo... ...aquí está la esencia de muchos extremeños que vinieron a trabajar a Sevilla... ...pero cuando yo le entregué el primer premio Giralda Encina... ...al pueblo de Sevilla, Alejandro Rojas Marcos me dijo... ...y cuánto le debe Sevilla a Extremadura... ...vinimos un montón de gente preparada... ...otra migración distinta fue la que marchó al País Vasco... ...a Cataluña, a Suiza, a Francia, a Alemania... ...donde vimos todo y a cambio de nada, y muchas veces hasta... ...desperciado, pero aquí en Andalucía ser extremeño en Sevilla es fácil... ...y por eso nos queremos y mi relación y mi interés toda la vida... ...ha sido de fomentar y decirle a los sevillanos... ...corred que tenemos una gran vía, corred... ...que venga ya ese tren desde Madrid a Extremadura que tanto pedimos... ...que venga este tren a Andalucía... ...y así estas relaciones cada día serán muchas y mejores cada día. Desde luego que sí, sin duda... ...Gonzalo, ¿qué es lo mejor que tiene esta caseta? ¿Cómo lo pasáis aquí? ¿Cómo es el ambiente que se vive en el recinto ferial... ...de la Feria de Abril de Sevilla pero aquí? ¿Puedo pasar a Goyo? Hombre, claro... ...tráeme a quien tú quieras, tráeme... ...a ver... ...qué tal, cuéntame, ¿cómo estáis viviendo esta Feria de Abril? ¿Cómo disfrutáis de Sevilla siendo extremeños y bueno... ...viviendo aquí desde hace tantos años? Sevilla después de, no sé, más o menos 40 años que llevo viviendo aquí... ...es de lo más grande... ...aparte de Extremadura, ¿no?... ...pero siendo extremeño tengo que tirar por la tierra, evidentemente... ...obviamente... ...sí, sí, sí... Bueno, ¿y cómo lo disfrutáis aquí en la Feria? ¿El ambiente cómo es? Cuéntame... El ambiente en la Feria es genial... ...es genial... ...no solamente en la caseta de Extremadura... ...a la cual invitamos a todas las personas que quieran venir... ...porque somos totalmente receptivos y abiertos a que vengan... ...pero al margen de eso... ...la Feria, que somos... ...extremeños pero también nos sentimos sevillanos... ...después de tanto tiempo que llevamos viviendo aquí... ...para nosotros es un placer inmenso disfrutar... ...y sobre todo disfrutar de la Feria... ...no sólo en el tiempo este que estamos... ...sino después de las calamidades que hemos pasado aquí... ...donde nos han hecho estar sin Feria, sin nada... ...es momento de disfrutar y en ello estamos... ...por supuesto... ...qué alegría, claro que sí... ...y cómo es el jamón de Extremadura... ...que lo he visto yo cortándolo hoy... ...a ver, vicepresidente... ...Juan, muy buenas tardes... ...venga usted por aquí, por favor... ...¿cómo es el jamón que hay aquí en la caseta extremeño?... ...número uno... ...yo lo he estado viendo y tiene una pinta... ...por favor... ...número uno, y el corte... ...no digamos... ...¿cómo se come aquí?... ...porque yo sé que en Extremadura se come genial... ...pero hemos trasladado un poquito de Extremadura a esta caseta?... ...pues sí, porque aquí... ...tanto aquí como en la Casa de Extremadura... ...que tenemos en Sevilla, en Fernández y González... ...muy cerca de la Plaza Nueva... ...pues tenemos también restaurante y se come muy bien... ...y aquí no digamos, esto es una prolongación... ...Juan, y aparte de ser... ...bueno, vicepresidente de esta caseta... ...eres hermano mayor de la Virgen de Guadalupe... ...de la Hermandad... ...de la Virgen de Guadalupe de aquí de Sevilla... ...sí... ...la Hermandad que... ...nació aquí en Sevilla... ...eh... ...por... ...por unos extremeños que estaban aquí en 1959... ...y actualmente... ...reside en el convento de San Buenaventura... ...es una réplica... ...de la Virgen de Guadalupe que tenemos... ...de la Morenita... ...de la que tenemos allí en... ...en Guadalupe... ...bueno patrona de Extremadura ¿no?... ...que mejor forma... ...que tenéis de esa... ...de mantener y de continuar... ...esa vinculación... ...que tienen los dos pueblos... ...como son Extremadura y Andalucía... ...que teniendo esa réplica de la Virgen... ...aquí en Sevilla ¿no?... ...por supuesto que sí... ...estamos muy contentos y muy satisfechos... ...yo me considero extremeño de pura cepa... ...pero estoy en Sevilla muy contento... ...porque estamos representando aquí... ...a nuestra Extremadura... ...y Sevilla un pueblo a gran acogedor... ...que nos tiene... ...nos ha atendido siempre... ...con los brazos abiertos... ...pues... ...¿qué más podemos pedir?... ...desde luego que sí... ...Guapo muchísimas gracias... ...y a seguir disfrutando de la feria... ...gracias... ...seguimos dando un paseo por aquí... ...por el Real de la Feria... ...y es que no paramos de encontrarnos... ...carruajes y caballos... ...sobre todo... ...gente disfrutando... ...montando a caballo... ...fíjate cómo están las casetas... ...nos subimos a caballo... ...en el coche de nuestras amigas... ...que... ...Eva... ...y Mari... ...son las dueñas del coche... ...y nos llevan a dar un paseo... ...y nos... ...nos... ...nos sequían... ...con rebujito... ...con vino... ...con tapita... ...con jamón... ...con queso... ...con todo... ...o sea que estáis aquí maravillosamente... ...maravilla... ...maravilla... ...traemos la feria entera... ...en el coche de caballo... ...totalmente... ...vamos... ...para ir a disfrutarla a tope... ...buena caseta... ...el kiosco del querer... ...y la caseta de los enganches... ...claro... ...sí que... ...ya decía yo... ...aquí montan caballos... ...luego vaya a la caseta de los enganches... ...cuatro caballos tan bonitos... ...que trae el coche... ...son preciosos... ...eh... ...cuántos años lleváis... ...montando a caballo... ...somos los fundadores... ...de la caseta del kiosco del querer... ...los fundadores... ...mi marido Eduardo Terron Blanco... ...era de los doce fundadores que había... ...y ya quedan... ...pocos... ...pocos que quizás eran dos... ...toda una vida dedicada a los caballos... ...y a la feria... ...ellos tienen sus caballos... ...su... ...su... ...buen coche de caballos... ...sus hijos van a caballo con los niños... ...tenemos que han cursado la maestranza... ...tienen una caseta... ...la mejor caseta de Sevilla... ...y ahora venimos... ...y aquí nos ofrecen... ...todo lo suyo... ...su vinito... ...su cerveza... ...su rebujito... ...que rebujito se agradece... ...con esta calor... ...hace muchísimo calor... ...claro que se agradece... ...todas ya preparadas... ...con su abanico en mano... ...porque es que la calor que hace... ...es mortal... ...¿vais a disfrutar todos los días... ...aquí en la feria? ...pues sí... ...si Dios quiere, sí... ...antes me has contado... ...que es que habéis competido... ...también en los enganches... ...ayer vinimos con unos amigos... ...que tienen casa en el Rocío... ...Manolo Cabello... ...y Jaime... ...que es médico de Manzanilla... ...y lo pasamos bomba... ...con ellos... ...hasta las diez y media de la noche... ...estuvimos... ...con el coche... ...afuera... ...vamos... ...que vayas a disfrutar... ...esta feria... ...al máximo... ...al máximo... ...es una vez al año... ...y hay que vivirla... ...¿qué plan tenéis... ...después de este momento en caballo? ...el qué, qué... ...¿qué tenéis pensado después de hacer... ...aquí montado en caballo? ...pues nada... ...seguir disfrutando... ...de esta maravillosa feria... ...una cerita... ...una caseta... ...ha montado mucho en caballo... ...aquí te veo que es que... ...ella ya está por las harturas... ...ella ya está por las harturas... ...a ti no te da miedo... ...estás tan harto... ...nos llevamos ya muchos años montando... ...y... ...esto es tradición... ...es la familia... ...disfrutando de la feria ya al máximo... ...y ya... ...mejor imposible... ...mejor imposible... ...esta es la mejor... ...manera de venir a la feria... ...disfrutando del paseo de caballo... ...de los enganches... ...de... ...viviéndolo arriba... ...como se vive... ...bien... ...otra forma de vivirla... ...por la noche... ...es otra manera... ...eh... ...porque es lo que va a decir... ...venís tú a guapísima... ...venís tú a preparar... ...vecha de flamenca... ...yo estar con las amigas... ...amigas de toda la vida... ...que es Estefanía... ...y su prima... ...de toda... ...su juventud... ...y... ...y... ...la viene acompañando... ...pero mi era montado a caballo... ...que tenía un caballo blanco... ...que hacía el paso español... ...lo hacía todo... ...era una maravilla... ...era de un rejonado... ...y ella la tuvo... ...hasta los 15 años... ...los 15 lo tuvo... ...sería divino... ...venía... ...y tiene fotografías... ...de aquí de las ferias... ...que hacía radio... ...porque hace muchos años... ...eso... ...era ella joven... ...joven... ...y ya tiene dos mellizos... ...grandes... ...la niña... ...que se la ha llevado... ...ella... ...y el niño... ...que venís entonces... ...aquí a disfrutar... ...familiarmente... ...todo junto... ...todo... ...ahora vienen mis dos hijos... ...montando a caballo también... ...pero es... ...el caballo de ella... ...fía raya... ...una tradición ya familiar... ...pues nosotros vamos a dejar aquí... ...que sigáis disfrutando de las ferias... ...y que sigáis disfrutando... ...todo junto... ...que nos vemos muchos años... ...que siga tan guapa... ...y tan simpática... ...muchísimas gracias... ...no podíamos irnos de esta caseta... ...de socios de Extremadura... ...en la Feria de Abril de Sevilla... ...sin hablar... ...con Máximo Cónsul... ...cuéntanos cómo es eso Máximo por favor... ...buenas tardes... ...yo soy Máximo Cerezo Cónsul... ...de Seychelles en Andalucía... ...con sede en Sevilla... ...y estoy en la caseta de Extremadura... ...porque por mis vinculaciones... ...con mis antepasados... ...en concreto... ...un famoso teniente... ...Cerezo... ...de mi Ajada Cáceres... ...tengo esa vinculación... ...un poco perdida en el tiempo... ...pero es verdad que estoy rodeado... ...de amigos extremeños... ...y soy socio de esta caseta también... ...bueno cuéntame... ...qué es lo que tiene esta caseta... ...para hacerte volver siempre... ...bueno esta caseta... ...es entrañable... ...tiene un tamaño perfecto... ...porque puede reunir a muchísimas familias... ...matrimonios... ...con hijos... ...gente joven... ...y aparte tiene una espectacular organización... ...pues nuestro gran amigo Gonzalo... ...y toda su junta... ...y por supuesto... ...la mercadería... ...los productos que tiene la caseta... ...podéis ver... ...que... ...lo que aparece en las fotografías... ...luego es real... ...entonces bueno... ...Extremadura es una tierra que bueno... ...es un orgullo para toda España... ...y para todo el mundo... ...hablábamos anteriormente con Gonzalo... ...precisamente de esa vinculación... ...de pueblos hermanos... ...que tiene Extremadura y Andalucía... ...es que... ...sin duda es así ¿verdad?... ...por supuesto, por supuesto... ...históricamente también... ...el reino de Sevilla llegaba... ...hasta tierras extremeñas actuales... ...y la verdad es que tenemos... ...muchísima vinculación... ...y hay muchos lazos... ...lazos comunes... ...que aún hoy... ...siguen siendo muy evidentes... ...entonces... ...el carácter... ...la forma de ser... ...la forma de disfrutar la vida... ...la... ...bueno... ...el buen comer... ...el buen vivir... ...y sobre todo... ...esa monumentalidad... ...que compartimos andaluces y extremeños... ...por favor... ...y entonces bueno... ...es... ...es innegable... ...así que es un privilegio... ...nos une patrimonio... ...nos une cultura... ...nos une... ...al fin y al cabo... ...somos la misma sociedad... ...porque nos sentimos igual ¿no?... ...no... ...no tenemos... ...tenemos esa vinculación de esa forma... ...y sin duda... ...en esta caseta de los socios extremeños... ...ha quedado reflejada... ...Máximo, que disfruten mucho de la feria... ...muchísimas gracias igualmente... ...un saludo... ...vamos a pasar por aquí... ...porque yo quiero seguir conociendo gente... ...que está en esta caseta de socios... ...de Extremadura... ...por ejemplo esta juventud... ...que tenemos aquí... ...hola, muy buenas... ...vigilantes de seguridad... ...importante también... ...en todo lo que hacen ellos... ...eh... ...cada día... ...en las casetas de feria... ...vamos a pasarnos por aquí... ...hola, muy buenas tardes... ...buenas tardes... ...¿qué tal, cómo lo estáis pasando?... ...de maravilla... ...¿sois extremeñas?... ...no, extremeñas no somos... ...somos sevillanas... ...pero estamos en la caseta de... ...eso, somos socias... ...claro hombre... ...al final Extremadura y Andalucía... ...es lo mismo... ...y tenemos el mismo arte... ...y el mismo patrimonio... ...el mismo todo ¿verdad?... ...claro que sí, claro que sí... ...bueno qué, cómo lo estáis pasando... ...a ver... ...chicas extremeñas... ...por aquí... ...¿qué tal, cómo vais?... ...bien... ...qué es lo bonito que tiene esta caseta... ...contadme qué... ...ambiente vivís... ...¿por qué siempre decidís estar aquí?... ...yo porque mi madre... ...mi padre es extremeño... ...y vengo solo años... ...la caseta de referencia de los extremeños... ...en la Feria de Abril ¿no?... ...eso es... ...pues a seguir pasándolo bien... ...bueno pues como les decíamos... ...ambiente... ...festivo... ...ambiente de feria... ...y un ambiente... ...impresionante... ...en el que... ...obviamente yo... ...voy a ir a ver a la juventud... ...a ver cómo está pasando la juventud... ...esta feria... ...yo voy a quitar un poquito la silla... ...por aquí... ...para poder pasar... ...a ver... ...chicas... ...muy buenas tardes... ...Hola... ...¿qué tal, cómo lo estáis pasando?... ...muy bien... ...bien... ...a ver... ...contadme... ...por qué estáis en esta caseta... ...sois extremeña... ...tenéis amigos o familia extremeña... ...ella es de Extremadura... ...tú eres de Extremadura... ...sí... ...la vinculación de Extremadura y Andalucía... ...¿cómo es?... ...pues... ...somos primos hermanos... ...y luego... ...bueno... ...contadme cómo se vive el ambiente... ...en esta caseta... ...cómo... ...porque... ...cualquiera que venga de fuera dirá... ...los extremeños... ...no sobran bailar sevillanas... ...no sobran lo que... ...vivir las ferias... ...mentira... ...más de 30.000 extremeños... ...que viven en Sevilla... ...somos parecidos... ...somos muy parecidos... ...sí... ...¿lo estáis pasando bien entonces o qué?... ...muy bien... ...vamos a hacer un brindis ¿no?... ...tenemos rebujitos por aquí... ...vamos a hacer un brindis... ...para despedir... ...esta... ...que viva Andalucía... ...que viva Andalucía... ...que viva Extremadura... ...y que viva nuestra feria... ...y compartirlo con amigos de verdad... ...claro que sí... ...familia... ...familia... ...por otra feria... ...no sé si me podéis ver... ...que ya tengo que tener la mano en la frente... ...del sol que está haciendo... ...pero es que valientes son estos tres... ...de venirse a las tres de la tarde a real... ...¿a quién se le ocurre?... ...porque hoy es mi cumpleaños... ...felicidades chiquillos... ...ah gracias... ...disfrutad... ...entonces yo quería venir a comer a mi caseta... ...y aunque pasemos mucha calor en la feria... ...porque es verdad que este año... ...está haciendo mucha calor... ...pero es una semana al año... ...y hay que disfrutarla... ...totalmente... ...para una semana que hay que disfrutarla... ...¿cómo estáis disfrutando esta semana?... ...muchísimo la verdad... ...increíble... ...bailando mucha sevillana... ...cantando... ...mucho calor... ...eso sí... ...bailando mucho... ...cantando... ...disfrutando... ...conociendo a mucha gente... ...está súper bien... ...ahora mucha calor... ...pero a vosotros os veo... ...perfecto... ...siempre... ...antes muertos... ...que sencillo... ...totalmente... ...para estar guapo hay que presumir... ...totalmente... ...para presumir hay que sufrir... ...totalmente... ...yo desde el sábado pescadito... ...y vengo hasta el viernes último... ...¿vas a rematar a feria?... ...que si un poco más te sacan?... ...una semana al año... ...hay que aprovecharla al máximo... ...vamos... ...a ti un poco más y te sacan... ...ya que dices tu hijo... ...vete ya... ...porque no hay más días... ...si no venían también los demás... ...un poco más y vienes a montar feria... ...y la desmonto también... ...soy lo típico... ...que os hacéis la foto en la portada... ...aunque haya muchísima gente... ...sí... ...totalmente... ...yo todavía no me la he hecho... ...pero en la portada o donde sea... ...donde sea... ...da igual la gente que haya... ...la foto tiene que caer... ...para subirla al Instagram... ...combre claro... ...ya que me pongo mona... ...la foto hay que presumir... ...ya que uno que se pone guapo... ...pues habrá que presumir... ...es que siempre veo a tanta gente... ...allí en la portada... ...con tanta gente... ...y digo chiquillos... ...si es que no se va a ver bien la foto... ...pues sale bien eh... ...unos retoquitos... ...por un lado y por el otro... ...sale muy bien luego... ...pues luego te voy a llamar... ...a ver si tú consigues... ...hacerme una foto en condiciones... ...que yo también no lo he conseguido... ...me llama... ...y yo te hago la foto estupenda... ...yo le digo a la gente... ...que se quite... ...y te hago la foto... ...y sale sola... ...hombre... ...¿y vosotros cómo vais... ...con los zapatos... ...porque yo ya estoy... ...que me muero ya eh... ...yo me he comprado... ...los más planos que había... ...y la verdad que voy muy bien... ...yo voy con cartetines... ...con cartetines... ...¿vengo de ampolles... ...o rolosos? ...yo vengo con los castellanos... ...del traje... ...pero aún así... ...me duelen mucho los pies... ...duelen, duelen... ...y salen muchas ampolles... ...muchas rosaduras... ...pero hay que tirar pa'lante... ...tirita y pa'lante... ...tirita y pa'lante... ...la calle infierno... ...la vais a pisar... ...sí... ...por supuesto... ...esta noche... ...que es que... ...como la pisemos... ...ahora nos vamos a morir de calor... ...ahora nos morimos... ...dí que si yo... ...¿y en qué os tenéis... ...pensas montar? ...buah, yo en el tren... ...y el... ...y el... ...con el palo, en el palo... ...el... 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 ...pero tú sabes dónde me monté yo una vez... ...en el tirachina... ...es que sabía que me ibas a decir eso... ...sabía que me ibas a decir el tirachina... ...yo me monté en el tirachina... ...pero jugaron... ...y lo pasé muy mal... ...me dio mucho miedo... ...y el video del tirachina... ...me dieron el video del tirachina... ...como es ese video... ...si tú ves mi cara... ...te ríes... ...vamos, es que te tira todo el video riéndote... ...yo chillando... ...mi cara... ...yo blanco, pálido... ...pero me lo pasé muy bien después... ...como me lo pasé muy blanco ya... ...pero muy bien, muy bien... ...yo cada vez que veo esa atracción... ...y venga para arriba... ...y venga a tirarse... ...y me entra... ...un vértigo que yo no puedo... ...yo no puedo... ...yo lo siento en el arma... ...a mí porque me obligaron... ...pero... ...que no lo hiciste por gusto... ...es que te obligaron... ...pero al final... ...luego dices tú... ...en verdad me montaría otra vez... ...ya... ...ya se pasa el miedo... ...cuando te monta una vez se pasa el miedo... ...y ato pa'lante... ...y ato pa'lante... ...pues chicos muchísimas gracias... ...que sigáis disfrutando de la feria... ...y tened cuidadito... ...luego le hagáis infierno... ...después de darme una vuertecita... ...por los caballos... ...hemos decidido... ...pararnos aquí por las casetas... ...abrir el ambiente por las casetas... ...Arturo... ...te veo espectacular... ...hombre... ...para qué te voy a contar... ...no te digo nada... ...mira el cuadro flamenco que tengo... ...guapísima... ...está súper bien acompañado... ...mírate... ...del cuadro flamenco... ...venga... ...entra pa'lanteur mi alma... ...ama entra pa'lanteur... ...y vamos a ver el ambiente... ...que hay dentro de las casetas... ...pero qué bien ambiente os veo... ...ha visto a mi marido... ...como te ha atendido estupendamente... ...es que... ...nos gusta mucho... ...nuestra feria... ...es que esto es... ...lo más maravilloso... ...totalmente... ...que la gente la ha cogido... ...con muchísimas ganas... ...empezar a bailar ya... ...que nos falta ya... ...rebojitos... ...tortillitas... ...eh... ...todo... ...es que os veo aquí... ...un ambientazo... ...y ahora vais a bailar, ¿no?... ...hombre, ahora mismo... ...a ver si me ponen mi música... ...y me pongo ya a bailar... ...hombre... ...y que cómo lo estáis pasando... ...¿lo estáis pasando bien?... ...bastante bien, sí... ...¿cuántos días ya de feria... ...llevamos aquí?... ...pues aquí llevamos ya... ...desde el sábado... ...estaba empezando la feria... ...y ya... ...un poquito más... ...ahí venís antes que todo el mundo... ...hombre, es que aquí... ...empieza el sábado por la tarde... ...ya abren los cacharritos... ...ya viene aquí todo el mundo... ...yo veo platos de comida... ...¿qué habéis comido?... ...pues hemos comido... ...tortillas... ...hemos comido... ...rehuertos... ...hemos comido muchas cosas... ...aquí ponen de todo... ...os veo súper ambientados... ...os veo... ...un ratito... ...porque ahora vamos a bailar ya... ...pero yo quiero ver bailar... ...tú quieres bailar... ...vamos a ir a las dos... ...yo quiero ver bailar vosotras... ...¿y tú no bailas o qué?... ...no bailo... ...ahora bailamos nosotras sevillanas... ...ahora vamos a ir a bailar un rato... ...vámonos... ...vamos a bailar... ...espérate... ...vamos bailar... ...aquí ya... ...yo me marco ya todos los bailes... ...la marcha oficial... ...la marcha oficial... ...vaya tener que volver esto... ...un ratito... ...bueno no pasan a cuenta... ...¿cuántos años llevas en esta caseta?... ...bueno... ...esta caseta de mi... ...de nuestros amigos... ...de mi amigo... ...un Pepe... ...del Renau... ...muchos años... ...y demás espectacular... ...muy bonita... ...la caseta de los amigos... ...son nuestras casetas... ...y esta la tenemos nosotros siempre... ...estamos ratito aquí... ...vamos a otro lado... ...vamos a otro lado... ...pero este ratito es nuestro de aquí... ...tenéis que volver un ratito... ...que empieza con la música... ...que sí... ...vamos a bailar... ...vamos a bailar... ...vamos a bailar ahora... ...está deseando bailar... ...y ponerse ya a bailar... ...bueno... ...si hay que bailar... ...se baila... ...hasta las 4 de la mañana... ...te digo... ...yo veo... ...que no podéis quedar... ...que no falte de nada... ...su jamón... ...su manzanilla... ...el queso... ...la caña de lomo... ...y los buenos amigos... ...los amigos siempre... ...estáis disfrutando la feria a tope... ...a tope... ...lo máximo... ...todo lo mejor que hay... ...lleváis desde el primer día aquí disfrutando... ...el primer día... ...desde el pescaíto... ...del pescaíto... ...nos faltáis ni un día... ...hasta que no veamos los fuegos... ...no nos mueve nadie de aquí... ...hasta que ya nos echen de la caseta... ...ya empiezan a desmontar las casetas... ...ya no pasan... ...y si no me entran casas... ...yo no me muevo de aquí... ...la feria de abril... ...es uno de los eventos... ...más esperados... ...y que más turistas recoge... ...aquí en el Real de la Feria... ...la oficina de turismo... ...Sevilla City Office... ...ofrece una serie de servicios... ...una caseta del turista... ...puntos de información... ...y visitas guiadas... ...en el Real... ...la caseta aquí ubicada... ...en la calle Pascual Márquez 225... ...está gestionada por Contursa... ...y es de acceso público... ...y vamos a conocer... ...qué nos espera adentro... ...hablando de esa caseta... ...para turistas... ...de Sevilla City Office... ...es normal... ...que no paren de entrar personas... ...después del ambiente que creáis... ...con vuestro grupo en Clave de Dos... ...cuéntanos... ...bueno pues estamos aquí... ...como cada año... ...que confían en nosotros... ...venimos desde Córdoba... ...y hacemos un poquito de flamenco fusión... ...así... ...música de los 80... ...fusionada con el flamenco... ...hacemos de todo un poquito... ...y las sevillanas... ...que no pueden faltar aquí... ...en esta caseta del turista... ...en el que no para de entrar... ...y salir gente... ...y nosotros pues emocionados... ...de que nos den la enhorabuena... ...porque se lo están pasando bien... ...es para daros enhorabuena... ...30 veces totalmente... ...cuántos años lleváis... ...aquí... ...cantando, ambientando la feria... ...en esta caseta te refieres... ...llevamos viniendo un montón de años... ...ya no los podemos contar con las manos... ...porque... ...llevan confiando en nosotros un montón... ...y nosotros agradecidos... ...y en Córdoba sí que es verdad que... ...que también tenemos nuestra feria de Córdoba... ...pero la de Sevilla nos gusta un montón... ...la tenías ahí muy arraigada... ...hemos visto antes... ...la gente es muy participativa... ...bailando, cantando, animando... ...también con vosotros... ...sí, la verdad que sí... ...la verdad que sí... ...la verdad que sí... ...la gente se lo... ...lo que caracteriza al grupo... ...es que la gente se lo pasa... ...como hay diversidad de música... ...pues la gente se lo pasa muy bien... ...tanto con los de diferentes estilos musicales... ...se villana, rumba... ...y hacemos de todos los estilos... ...para todas las edades... ...para todas las edades... ...normalmente en los cambios... ...cuando la gente se va... ...y otro entra... ...aquí en este momento... ...la verdad que... ...siempre hay aglomeración... ...y... ...y no paramos... ...no paramos... ...que vamos a hacer... ...es aquí que se nos ha unido... ...el otro del grupo... ...que venía un poco tarde... ...es que estaba pidiendo... ...unos montajitos de lomo... ...sé que los flamencos no comen... ...pero comen... ...pero claro que después... ...hay que seguir disfrutando... ...totalmente... ...sí, sí, sí, sí... ...hay que seguir disfrutando... ...¿cómo lleves aquí... ...el estar en esta caseta... ...ambientando a todo quien venga... ...pues muy bien... ...la verdad que... ...es una caseta ya... ...que se ha convertido... ...como en familia para nosotros... ...porque son amigos nuestros... ...y pues venimos aquí... ...y disfrutamos mucho... ...y aparte pues... ...celebramos que estamos ya... ...en abril, mayo... ...que en Córdoba y Sevilla... ...somos cordobeses... ...entonces respiro... ...un buen clima... ...de música... ...de buen ambiente... ...estáis trabajando... ...durante todo el día... ...sí, aquí en esta caseta del turismo... ...solemos hacer doble... ...tarde y noche... ...y en este caso... ...esta semana... ...estamos martes, miércoles y jueves... ...por aquí... ...y la gente es más de animarse... ...por el día o más por la noche... ...es que según el día... ...es que según el día... ...es que según el día... ...por la tarde de una manera... ...y disfrutan de las dos maneras... ...pero por la noche yo creo que... ...los temas también son diferentes... ...los temas que se interpretan... ...también son diferentes... ...por la tarde o por la noche... ...es como más... ...más ambiente... ...más movidito... ...y la noche pues... ...tienen momentos para hacer... ...temas más chulos... ...mientras están cenando... ...y luego ya los levantas otra vez... ...también hay que agradecer... ...que la caseta tiene al lado... ...una máquina... ...de airecillo... ...que aunque bueno... ...con esa calor a veces... ...también se compensa... ...tenemos 300 grados... ...lo mismo... ...300 grados... ...muchísima calor... ...el aire no ha pasado... ...el aire no ha pasado por ahí... ...que inesperado... ...que inesperado la temperatura de aquí... ...no puedes planificarlo... ...porque lo mismo... ...el año pasado por ejemplo... ...no lluvió... ...gramos... ...se está bien... ...dentro de la cabeza está bien... ...un airecito más... ...para los músicos... ...estaría fenómeno... ...estaría fenómeno... ...con los días benditos... ...estaría un airecito... ...para nosotros... ...pues chicos... ...muchas gracias... ...un espectáculo genial... ...las siete maravillas... ...aquí ambientando la... ...ambientando la feria... ...y nada... ...que sigáis disfrutando de la feria... ...muchas gracias... ...no hemos venido aquí... ...a la caseta de los turistas... ...de Sevilla City Office... ...con qué mejor compañía... ...que con José Antonio Pérez... ...cuéntanos sobre esta caseta... ...bueno pues mira... ...esta es una caseta... ...que nace con la finalidad... ...de que los turistas... ...puedan disfrutar... ...de un espacio... ...una caseta libre... ...que pueden reservar... ...y poder sentir... ...lo que es una feria... ...como cualquier sevillano... ...y vienen aquí personas... ...de todos sitios... ...sí... ...la verdad que nos visitan... ...muchísimos turistas... ...por ejemplo ayer tuvimos... ...hasta hindúes... ...hasta hindúes... ...hasta hindúes... ...la gente de todas partes del mundo... ...de todas partes... ...de todo tipo... ...de todas partes... ...los hoteles hacen una labor... ...muy importante... ...de transmitirles... ...que tienen esta caseta... ...a su disposición... ...y consiguen que tengamos... ...además de todos los clientes... ...que ya lo conocen... ...de Sevilla... ...todos aquellos turistas... ...que vienen a la ciudad... ...pueden disfrutar de esta caseta... ...y la gente es muy participativa... ...y aquí es muy buen ambiente... ...habéis notado... ...aglomeraciones de gente... ...durante este año... ...mucha más gente... ...que años anteriores... ...bueno nosotros la verdad... ...que intentamos mantener... ...un aforo controlado... ...para que al final... ...pueda ser un servicio... ...de restaurante... ...que nos permita... ...que todo el mundo... ...pueda disfrutar... ...y que haya rotación... ...no la llenamos... ...hasta el punto... ...que no podamos servir... ...un servicio adecuado... ...para que los turistas... ...la vivan... ...de la mejor manera posible... ...y que servicio por ejemplo... ...dai... ...porque por ejemplo... ...estamos escuchando música... ...en directo... ...nosotros tenemos... ...tres grupos de música al día... ...hay música permanente... ...desde las cuatro y media... ...de la tarde... ...tenemos una... ...una gran... ...compañía... ...que nos ayuda... ...y nos manda... ...tres grupos diarios... ...diferentes... ...o sea que no para... ...y está ahí durante... ...todo el día activo... ...la verdad que sí... ...que funciona muy bien... ...es que por ejemplo... ...muchísima gente... ...y es que es una caseta... ...bastante amplia... ...bastante grande... ...es muy grande... ...es muy grande... ...la tenemos dividida... ...con una zona exterior... ...y una zona interior... ...donde diferenciamos mucho... ...los espacios... ...dando un poco más... ...de informalidad... ...en la parte interior... ...y más... ...y más seriedad... ...y más mesa clásica... ...en la exterior... ...es cierto esto que... ...hemos estado hablando... ...con puntos de información... ...que hay como una ruta... ...que te trae aquí a la caseta... ...sí, tenemos unos circuitos... ...hay varios circuitos al día... ...que les dan una ruta... ...por la feria... ...y terminan aquí... ...y aquí se toman un aperitivo... ...con una cervecita... ...un refresco... ...es como una ruta... ...para conocer... ...el real de la feria... ...y acabar en la tradicional caseta... ...para seguir disfrutando de la feria... ...totalmente... ...además están viniendo muchos... ...muchos grupos... ...de aproximadamente... ...entre 25 o 30 personas... ...a cada rato los ves entrar... ...además vienen muy... ...muy en grupito... ...tipo guía... ...y los ves llegar a la barra... ...muy impresionados... ...con todo el ambiente... ...hombre y acaban aquí... ...tomando algo... ...y se sienten en la feria... ...porque ¿cuántos años lleváis... ...con esta caseta?... ...bueno esta caseta... ...eh... ...en el concepto de trabajar... ...para el turista... ...lleva varios años... ...pero ha ido evolucionando... ...de diferentes formas... ...hasta que ya la gestión... ...es propia de Sevilla City Office... ...pues muchísimas gracias... ...esperemos seguir disfrutando... ...de esta caseta... ...junto a todos los que vengan... ...muy bien... ...muchas gracias... ...a la derecha de la portada... ...nos encontramos con uno... ...de los establecimientos... ...más importantes... ...aquí en el Real de la Feria... ...porque hay que recordar... ...que la feria es bastante grande... ...donde tiene muchísimas calles... ...muchísimas casetas... ...y más de uno... ...nos perdemos aquí... ...Sara... ...junto de información... ...de la feria... ...cuéntanos... ...de qué se trata... ...esto se trata de ser un caos... ...mira... ...tenemos aquí... ...todos los casetas... ...por nombre, calle y número... ...hay muchísimas... ...muchísimas casetas... ...es lo que te iba a decir... ...aquí uno se pierde muy fácilmente... ...ahora mismo estamos aquí... ...como tú has dicho... ...al lado de la portada... ...vale... ...todas estas son las casetas... ...en mil y pique... ...mil cincuenta y algo me han dicho... ...y aquí tenemos todas las apuntadas... ...que son... ...las que son de... ...pública... ...que son municipales... ...cuántas... ...casetas públicas hay este año... ...este año... ...más o menos como el año pasado... ...hay unas... ...seis... ...nueve... ...o así... ...luego está la de los partidos políticos... ...que esa cada una... ...también es pública... ...también es pública... ...pero las que ponen aquí... ...que son las municipales... ...son estas... ...que están marcadas aquí en el mapa... ...claro... ...para que todo el mundo que venga de fuera... ...aunque no tenga una caseta privada... ...pueda disfrutar también de la feria en su caseta... ...sí... ...además tenemos una caseta principal... ...que es para los turistas... ...que ahí se hace como unos shows especiales... ...hay unas rutas... ...que parten desde aquí... ...que eso... ...lo partimos desde la... ...desde el ayuntamiento de turismo... ...y... ...y son totalmente gratuitas... ...y es para los turistas... ...para explicarles qué es la feria... ...las costumbres... ...la historia... ...o sea... ...hacéis una ruta desde este punto... ...hasta la caseta... ...explicando... ...los puntos claves de la feria... ...las cosas más importantes... ...para que también disfruten... ...sí... ...y así ellos se van enterando un poco... ...mucha gente viene... ...viene de todos lados... ...nos tenemos aquí apuntados... ...y... ...muchas veces viene... ...mira que hemos venido aquí a Sevilla... ...y nos hemos encontrado en esto... ...esto qué... ...que es la feria... ...y cada vez que preguntamos... ...oye te está gustando... ...y dices... ...sí sí, sí, nos encanta... ...de lo que hemos visto ya nos encanta... ...y se van todos súper contentos... ...la verdad que la feria recoge... ...muchísimas personas... ...y sobre todo muchísimo cariño... ...muchísimo amor... ...¿se está notando este año... ...la aglomeración de gente? ...mira yo estuve el año pasado... ...que era el primero después de la pandemia... ...y se notó muchísimo... ...pero este año yo creo que hay más gente incluso... ...hay más gente que el año pasado incluso... ...dos años... ...sin feria... ...yo creo que cada año... ...hay más gente, más gente y más gente... ...mucha gente que no se entera... ...que viene aquí y no sabe qué es... ...como lo que te he explicado antes... ...y mucha gente que a partir de eso... ...dice uy... ...pues en Sevilla a estas fechas hay algo... ...pues vamos ahí... ...y cada vez vienen más... ...es verdad que la feria... ...poco a poco se está ya... ...como interesante... ...conocemos mundialmente... ...y ya recoge cada vez... ...a más turistas... ...y cada año son muchísimas más gente... ...¿te conoces todas las calles... ...de la feria? ...la respuesta es no... ...imposible... ...imposible totalmente... ...yo lo que hago es... ...estamos aquí... ...y más preguntas por tal ¿no?... ...pues yo voy buscando mientras... ...me sea alguna... ...sé que por ejemplo esta de Antonio Benvenida... ...ya voy buscando... ...pero hay algunas que por ejemplo esta... ...que casi nunca nos preguntan... ...o esta de aquí... ...está más para fuera de la feria... ...claro... ...son que hay muchas casetas... ...que ayer es que hay muy poca... ...concurrencia... ...que va muy poca gente para allá... ...no nos acordamos... ...tenemos que mirar... ...pero ya nos dicen por ejemplo... ...hoyitaño de Triana... ...pues esta... ...Pepe Luis... ...Pepe Marquez... ...no sé qué... ...y ya sabemos más o menos... ...pero esto es ardía... ...y ya después de tanta gente... ...tanta... ...yo ya tengo un lío... ...me llore a la cabeza... ...y sabes más o menos... ...cuáles son los turistas... ...por... ...preterminados... ...que suelen venir... ...que diga... ...hay más mayoría... ...de turistas de tal parte... ...que de tal... ...sobre todo vienen muchos... ...de Estados Unidos... ...muchos franceses también... ...y... ...muchos ingleses también... ...pero ya latinoamericanos... ...también vienen muchos... ...viene gente también de Australia... ...vienen de Japón... ...también hay... ...alemanes... ...es que son de todos lados... ...pero sobre todo eso... ...franceses... ...también hay muchos italianos... ...y portugueses... ...también te quería recargar... ...que es que veo aquí... ...un stand lleno de abanicos... ...porque el calor está pegando... ...sí... ...menos más que lo tenemos... ...cada vez que se lo ofrecemos a alguien... ...ay... ...gracias... ...menos más... ...que por fin tengo un abanico... ...que hace mucho calor... ...la verdad que este año... ...el tiempo es verdad... ...que se está portando... ...porque es verdad que con que no llueva... ...eh... ...pero está haciendo una calor terrible... ...estáis notando también la gente... ...con mucha calor... ...siempre con botellas de agua... ...sí... ...nos preguntan mucho... ...dónde hay un sitio con sombra... ...dónde me puedo sentar... ...dónde puedo ir... ...dónde puedo tomar algo... ...sobre todo porque se está haciendo... ...una calor horrorosa... ...el año pasado sí que es verdad... ...que llovió... ...pero este año es que cada día... ...te digo que calor... ...y al día siguiente más calor... ...se dice que nos preparemos para el jueves... ...que el jueves van a subir la temperatura... ...la gente tiene muchas ganas de feria... ...y no se va a perder... ...eh... ...pues muchísimas gracias Sara... ...aquí al lado de la portada... ...toda la información sobre la feria... ...que no nos podemos perder ninguna... ...vamos a seguir... ...como hermanos... ...seguimos viviendo las ferias de Sevilla... ...en ambiente cofrade... ...en ambiente de hermandades... ...y tenemos aquí... ...a un cartel espectacular... ...de invitados, de embajadores... ...de la hermandad de los Javieres... ...y posteriormente... ...de la hermandad de la resurrección... ...comienzo con las presentaciones... ...José Luis Jiménez... ...Mayordomo II de los Javieres... ...no es poco eh... ...hombre... ...de momento ni poco ni mucho... ...es lo suficiente... ...bueno que tal... ...como estamos viviendo esta feria... ...la feria está siendo muy intensa... ...muy intensa... ...porque ya estáis viendo que... ...yo creo que hacía muchos años... ...que la feria de Sevilla nos alcanzaba... ...digamos el esplendor que está alcanzando ahora... ...con la muchedumbre que hay... ...y la cantidad de visitantes que tenemos... ...esta caseta además se caracteriza... ...por el número de socios que tiene... ...por muchas visitas ¿no?... ...y como veis la caseta... ...normalmente siempre está... ...en plan de feria. ...en los próximos minutos vamos a describir... ...y a explicar... ...esta caseta que tiene muchos secretos... ...y curiosidades... ...pero es importante que todos ustedes sepan... ...que en esta ocasión... ...a diferencia de otras veces... ...nos hemos quedado en este punto fijo... ...de la cantidad de gente que hay... ...contextualizamos que es martes de feria... ...mañana miércoles es festivo... ...y es que no se cabe en la caseta... ...así que hemos decidido estar... ...en la barra de esta casa hermandad... ...como yo llamo también de feria... ...y bueno saludo ahora... ...al querido Manuel Jesús Roldán... ...ya nos vemos hasta en la feria... ...lo próximo no sé qué va a ser ya... ...nos vamos a ir juntos a la playa... ...a qué tal... ...lo que nos faltaba ya... ...hasta en la feria nos tenemos que ver... ...siempre piensa que en la feria... ...es donde se deciden... ...algunas de las cosas más importantes... ...de la Semana Santa... ...Semana Santa es festiva... ...y la feria evidentemente es festiva... ...y es curioso como... ...yo creo que se lo puede contar... ...cualquier hermandad que se precie... ...la mayoría de los grandes proyectos... ...en muchas ocasiones surgen de... ...bueno pues de cosas que se hablan... ...aquí en la propia caseta de Feria de la Hermandad". Vamos a dividir este reportaje en dos partes... ...tenemos primero aquí a los hermanos de los Javieres... ...y luego vendrán... ...los hermanos de la Resurrección... ...porque hay que recordar... ...y así introducimos el tema a tratar... ...que esta caseta... ...está conformada por dos cofradías hermanadas... ...la de los Javieres y la de la Resurrección... ...José Luis, ¿qué te parece... ...si explicamos este hermanamiento... ...y cómo llega a la caseta... ...que yo estoy deseando escucharles. Bueno, el hermanamiento nace del propio hermanamiento... ...de las dos hermandades... ...ya sabéis que los Javieres... ...estuvo en Santa Marina durante un tiempo... ...porque estaban arreglando la iglesia de los Nios Santoro... ...entonces la hermandad de la Resurrección... ...nos recogió perfectamente... ...tuvimos una ayuda por ella por su parte completa... ...nos establecimos allí... ...y da la casualidad que en ese periodo de tiempo... ...pues surge la concesión de la caseta... ...que se la conceden a los Javieres, ¿no?... ...y entonces pues los Javieres inmediatamente... ...se pone de acuerdo en la Junta de Gobierno de los dos... ...y hace un hermanamiento... ...tanto a nivel digamos... ...de hermandades... ...como a través además del tema de la caseta... ...y así nace la caseta Los Hermanados... ...que ya lleva pues un montón de años funcionando, ¿no?... ...entonces la caseta ha ido atravesando vicisitudes... ...las mismas que ha pasado en la Feria de Sevilla... ...la caseta costó su trabajo montarla... ...es un tema que bueno... ...que es una serie de hermanos... ...entre ellos voy a hacer un recuerdo... ...a don José Márquez... ...que fue hermano mayor nuestro... ...que fue el que estableció ese hermanamiento... ...y el que luchó también mucho por la caseta... ...y entonces pues empieza a funcionar... ...empezamos a montarla... ...hay que comprar muchas cosas... ...como sabéis una caseta es muy complicada... ...yo que llego hace poco... ...cuando veo lo que es una caseta... ...y lo que es esto... ...dios mío, Dios mío... ...porque qué pasa con las hermandades... ...yo os lo explico... ...las hermandades... ...en Cuarema es la cofradía... ...todo... ...se basa en los pasos, en la cofradía y tal... ...pero es que la feria llega dos semanas después... ...inmediatamente... ...y la caseta tiene que estar montada... ...entonces la Feria de Sevilla empieza en noviembre... ...ahí está que hay que pagar las tasas... ...que hay que hablar con los caseteros... ...y no os podéis... ...yo no voy a expandirme mucho... ...porque sería muy largo... ...no os podéis imaginar lo que ha cambiado la feria... ...si os imagináis por la prensa... ...por lo que dice la prensa... ...después de la pandemia... ...lo que ha cambiado la Feria de Sevilla... ...en cuanto a instalación... ...y que haya un catering... ...que esté surtiendo la caseta... ...las dificultades... ...enormes... ...que no hemos tenido que encontrar... ...sabéis el tema de los precios... ...cómo ha subido todo... ...todo es un gran problema en un momento determinado... ...pero bueno... ...prestandole un tiempo... ...una dedicación... ...pues hemos conseguido que hoy veáis... ...cómo funciona esta caseta... ...hay un ambiente aquí magnífico... ...me atrevo a decir también muy juvenil... ...y bueno Manuel Jesús Roldán... ...estábamos hablando... ...precisamente con José Luis... ...de la Feria de antes de la pandemia... ...y la posterior a la pandemia... ...hazme una comparativa... ...a modo de reflexión... ...de qué teníamos antes... ...y qué tenemos ahora... ...bueno yo creo que antes teníamos... ...una especie de... ...ensimismamiento... ...de algo que no habíamos vivido ¿no?... ...es decir... ...la pandemia nos ha hecho ver... ...que realmente... ...vivíamos en un mundo feliz... ...un mundo feliz de a los Harley... ...cuando decía que... ...bueno... ...todos teníamos nuestro puesto en la sociedad ¿no?... ...y eso no lo sabíamos ¿no?... ...la pandemia nos ha hecho ver... ...que realmente la alegría... ...la felicidad... ...el saber vivir... ...el saber compartir... ...el saber... ...estar en sociedad... ...era propio de nuestro... ...de nuestro ambiente mediterráneo... ...de nuestra religiosidad popular... ...y eso yo creo que... ...eh... ...hemos empezado a percibirlo ahora... ...y nos hemos dado cuenta ¿no?... ...cuando muchas veces ahora... ...nos quejamos... ...hay una especie como de queja... ...casi casi melancólica... ...de decir... ...que si sobra esto... ...que si sobra lo otro... ...en realidad no sobra nadie... ...es decir... ...ni sobran nazarenos en la Semana Santa... ...ni sobra gente en las casetas de feria... ...ni sobra nadie que quiera compartir... ...y que quiera vivir... ...es decir... ...propio de la sociedad del siglo XXI... ...y la sociedad posterior a la pandemia... ...el aprendizaje que deberíamos tener... ...es que... ...tenemos que superar... ...los miedos... ...que superar... ...todo aquello que nos ha limitado ¿no?... ...y que yo creo que muchas veces... ...en ocasiones... ...nos hace ser... ...una especie de mediocridades que... ...muchas veces no se entienden ¿no?... ...entonces... ...en la actualidad hay una especie de... ...tendencia a la Semana Santa... ...de decir que... ...debemos poner límites... ...límites no hay... ...los únicos límites son los del decoro... ...los del saber estar... ...los de que no haya lluvia... ...los de que sepamos... ...qué es lo que estamos celebrando... ...pero ni debe haber límites a los nazarenos... ...ni debe haber límites... ...a la festividad... ...la Semana Santa... ...ni debe haber límites a la alegría ¿no?... ...yo creo que... ...en eso... ...yo creo que la pandemia... ...al menos nos ha enseñado alguna cosa ¿no?... ...totalmente... ...totalmente suscribo tus palabras maestro... ...y qué curioso... ...que estamos aquí ahora mismo... ...tres hermanos de la Hermandad de los Javieres... ...que precisamente... ...en este 2023... ...ha sido... ...muy protagonista... ...también en el pasado año... ...en el 22 también fue protagonista... ...con el Viacrucis... ...del Consejo de Hermandades y Cofradías... ...presidido por el Cristo de las Almas... ...y también la exposición... ...que tuviste el gusto y el placer de organizar... ...con muchísimos artistas y pintores... ...que dibujaron... ...a la Hermandad de los Javieres... ...y sobre todo al Cristo de las Almas... ...vamos a hacer un paralelismo con la Feria... ...Manuel Jesús Roldán... ...con los colores, las luces, las sombras... ...que vemos en este Real de la Feria... ...¿cómo pintarías tú... ...lo que vemos en estos días?... ...pues mira... ...la Feria siempre ha sido vanguardia... ...¿eh?... ...la vanguardia... ...significa que en cada momento... ...aquellos que se han atrevido a pintar... ...a esculpir... ...a representar la sociedad... ...que se está viviendo en ese momento... ...se han quedado para trasladar a la sociedad ¿no?... ...la vanguardia fue... ...en el siglo XIX crear la Feria... ...la vanguardia fue que en los años 1910, 1920... ...las casetas fueran... ...una especie de avanzarilla artística... ...con respecto a lo que había... ...la vanguardia era que en los años 20... ...estuviera Lorca, estuviera Alberti... ...estuvieran... ...los grandes literatos del momento... ...en la Feria... ...porque era... ...un lugar donde la modernidad entonces... ...se trasladaba ¿no?... ...yo creo que la hermandad de los Javieres... ...en los últimos años... ...sobre todo en los últimos años... ...ha intentado... ...pues trasladar esa idea de que... ...la Semana Santa siempre ha sido... ...la modernidad... ...siempre ha sido la vanguardia... ...siempre ha sido... ...el querer avanzar con los tiempos ¿no?... ...por eso se creó... ...bueno pues esa idea de celebrar... ...el aniversario del Cristo de las Almas... ...con una exposición que fuera una exposición... ...vanguardista... ...vanguardista no quiere ser rompedora... ...ni quiere decir... ...bueno heterodosa... ...ni quiere decir... ...rompiendo con los modelos ¿no?... ...quiere decir al fin y al cabo... ...reflejar el momento en el cual se vive... ...no podemos quedarnos en el neobarroco... ...no podemos quedarnos... ...en la tradición mal entendida... ...la tradición hay que mantenerla... ...pero al mismo tiempo hay que apuntar... ...hay que apostar por los artistas innovadores... ...por los artistas que crean... ...por los artistas que en cada momento... ...saben entender la sociedad... ...en el siglo XVII... ...Juan de Mesa... ...fue un vanguardista con respecto a Montañés... ...en el siglo XVII... ...Pedro Rodal fue un vanguardista... ...con respecto a Juan de Mesa... ...en el siglo XVIII... ...Juan Montes de Oca... ...fue un vanguardista con respecto al anterior... ...en el siglo XX... ...Juan Manuel Rodríguez Ojeda... ...fue un vanguardista con respecto al anterior... ...en el siglo XXI hay que... ...darnos cuenta de que estamos en el siglo XXI... ...y que tenemos que mirar hacia atrás... ...que tenemos un pasado... ...que tenemos que mantener... ...pero que evidentemente tenemos que seguir mirando hacia delante... ...y bueno, eso ha sido un poco la idea de... ...tanto de la mandala de Javieres... ...por mostrar... ...en una exposición... ...almacer del XVII aniversario... ...bueno, que artistas contemporáneos interpretaran... ...una cofradilla que tiene el pozo de una... ...bueno, de una compañía importante... ...que es la compañía de Jesús ¿no?... ...los jesuitas... ...como una iconografía importante del siglo XVI... ...pero que se puede interpretar también desde el siglo XXI ¿no?... ...y esa es un poco la idea actual ¿no?... ...la feria es vanguardia... ...aunque estemos en el 2023... ...seguimos viviendo del siglo XIX... ...del romanticismo del siglo XIX... ...de la reinterpretación de la ciudad en el siglo XX... ...y de la vanguardia que tiene que ser el siglo XXI ¿no?... ...qué interesantes las reflexiones... ...que siempre nos aporta el querido Manuel Jesús Roldán... ...y quiero cerrar esta primera parte del reportaje... ...hablando de las características... ...que bajo mi punto de vista... ...tienen estas dos hermandades... ...el martes santo y el domingo de resurrección... ...unidos por la humildad, por la caridad... ...por las puertas abiertas... ...por las buenas personas... ...y yo creo que... ...sí es cierto que muchas hermandades... ...tienen estas características... ...pero concretamente estas dos por experiencia propia... ...les puedo decir que es que... ...siempre abren las puertas al prójimo... ...siempre están para ayudar... ...para aportar, para asumar... ...y es que para mí es un placer... ...José Luis, a modo de cierre y una reflexión... ...¿cómo podemos exaltar... ...desde mi punto de vista... ...los valores cristianos... ...que tiene la hermandad de los Javieres... ...y la de la resurrección? Mira, yo creo que... ...tú sabes que decimos muchas veces... ...que los Javieres... ...somos serios pero no tristes... ...o sea que... ...yo creo que es un exponente ¿no?... ...entonces... ...la lucha... ...el conseguir que esta... ...que una cosa como la caseta funcione... ...es para nosotros importante... ...porque... ...lo que quiero hacer... ...llegar a... ...que la gente sepa... ...que para nosotros la caseta supone... ...el tercer ingreso... ...eh... ...aquí... ...todos los que... ...hemos estado luchando... ...porque esto funcione... ...un grupo de personas... ...que tengo que recordarlos ¿no?... ...esos compañeros... ...que me han podido ayudar... ...en un momento determinado... ...para que esto se lleve a cabo... ...que vuelvo a decir... ...que hoy en día... ...siempre ha sido... ...pero que hoy en día... ...montar una caseta... ...es complejo... ...ya lo sabéis... ...porque no hay personal... ...muchas veces... ...es que está luchando... ...significa que es... ...una ayuda importante... ...para la hermandad... ...para todas nuestras obras de caridad... ...para nuestros... ...para el tema de nuestros cultos... ...entonces... ...es... ...es lo que estamos intentando... ...esto no es... ...conseguir un bien... ...como dirías tú... ...un crematístico... ...de conseguir un dinero... ...no, no... ...es que está volcado... ...hacia la hermandad ¿no?... ...volcado... ...es que todo lo que se consigue aquí... ...se vuelca a la hermandad... ...entonces... ...es la mayor satisfacción... ...cuando yo... ...algunas veces... ...tú sabes que es momento de... ...de... ...de cansancio y de mosqueo... ...yo lo único que pienso es que... ...en el Cristo de las almas... ...me ayuda ¿no?... ...y la Virgen de Gracia y Amparo ¿no?... ...supongo que a la Resurrección... ...pues... ...son sus... ...sus titulares... ...pero yo... ...son los que tenemos ¿no?... ...y entonces... ...esa es la lucha... ...la lucha de conseguir... ...que esto... ...que poco a poco... ...si tú has venido... ...y ahí si quiero resaltarlo... ...si tú has venido... ...otros años a la caseta... ...has visto que la evolución... ...ha ido hacia positiva... ...no solamente en la decoración... ...y en todo que es importante ¿no?... ...en recibir a la gente... ...sino también... ...en lo que es el catering... ...en lo que son sus... ...tenemos una lista de precios... ...lo digo ahí... ...que mucha gente... ...se maravilla al verla... ...bueno por todo eso... ...es una lucha... ...es una lucha... ...para que esas personas... ...trabajen para nosotros... ...y trabajen a gusto... ...y ahora mismo... ...os puedo asegurar... ...que hay un cierto... ...hermanamiento... ...así digamos... ...con las personas... ...que montan... ...y llevan la caseta... ...qué bueno... ...pues no sé qué os parece... ...que mientras esperamos... ...a los hermanos de la resurrección... ...vamos a hacer... ...una pequeña pausa... ...nos pedimos algo de comer... ...ya que los precios económicos... ...son admirables... ...una jarra de rebujito... ...que no puede faltar... ...en ninguno de los reportajes... ...que estamos haciendo... ...y a la vuelta... ...en unos instantes... ...conectamos con los hermanos... ...de la resurrección... ...como día 9인가... ...una pa' no queda... ...que vivirla buena cuando llega... ¡Gracias! Continuamos en la caseta de los hermanos de la Hermandad de la Resurrección y de los Javieres y estamos con Emilio. Hemos estado previamente con hermanos de la Hermandad del Marte Santo y ahora estamos con la buena gente de la Hermandad de la Resurrección. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí en la Flajeción estamos de gloria, estamos divinamente. Bueno, espérate, Emilio, que estoy viendo, no puede ser. No me lo puedo creer. No puede ser, no puede ser. Otra vez mi querida María Mena, en la feria y en su caseta. No puedes venir a mi casa y no estar yo, esta es mi casa. La Hermandad de la Resurrección, la caseta de los hermanados que compartimos con los Javieres desde hace tantos años, es mi casa. No puedes venir aquí con mi micro de 101 y no estar yo. Es imposible. Totalmente. Bueno, a ver, sí es cierto que hemos estado hablando previamente con los hermanos de los Javieres que nos han contextualizado ya un poquito lo que es la historia de esta caseta que hermana a dos cofradías. A mí me encanta la idea de que se hermanen las cofradías en estos tiempos donde hay veces que no siempre estamos hermanados, pero seguir la palabra del Cristo en forma de caseta a mí me encanta. ¿Qué os parece si inicialmente hablamos un poquito de la Resurrección y luego buceamos en este contorno que no se está viendo ahora mismo donde imagino que también habrá muchos hermanos de la Resurrección? Pues claro, al final la forma en la que nosotros nos hermanamos desde hace tantos años es un vínculo que no se rompe nunca. Es un vínculo que pasa, aparte de generación en generación, de año en año, de día en día. El año es muy largo, la Semana Santa es solo una semana, la cuaresma unos días, la feria otro, pero la unión que nosotros tenemos con los Javieres y los Javieres tiene con nosotros con la Resurrección, bueno, pues es de siempre, ¿no? Son muchos años compartiendo, muchos años viviendo en este sitio. Curro Romero 5 es la casa de los hermanos y hermanas de los Javieres. Eso es importante, María. Curro Romero 5. Curro Romero 5. Que lo apunte nuestro ser espectador. La casa de toda Sevilla. Oye, siempre va a tener aquí un sitio, quien quiera venir a compartir un ratito con nosotros, con los hermanos de la Resurrección y de los Javieres, y no le va a faltar de nada. Oye, me ha encantado ese título, la casa de Sevilla, increíble. La de Sevilla. Hay la banda del pueblo, pues nosotros somos la casa de Sevilla. Bueno, Emilio, cuéntame momentos de este domingo de Resurrección. Nosotros lo vivimos de forma muy intensa, con la querida María Mena, último día de la Semana Santa, para mí también uno de los días más grandes, un día que sin él esto no tiene sentido, no estaríamos aquí. Y bueno, cuéntame tu punto de vista del gran día de la hermandad. Pues mira, para mí es el gran día del año, porque es el broche de oro, es el día que todo acaba, y el día que todo tiene sentido. La Virgen de la Aurora es, para mí es la joya que tiene Sevilla, ese palio como se mueve, es impresionante. La verdad que, y aparte es una familia, yo, María es una hermana para mí, y ahí siempre, siempre, felicidad. Es un sitio donde todos nos encontramos a gusto, nos encontramos muy bien. La verdad que hay muchos sitios donde podemos, la cofradía que sea una maravilla, desde San Pedro, subiendo a la Cuesta del Rosario, o la petalá que le echamos desde el Bar de Juan, que es la segunda casa hermandada que tenemos, la Resurrección, que es un sitio donde todo el año ahí colabora y ayuda, y somos ahí piña, somos piña todo el año ahí. Oye, por cierto, ¿has dicho que vosotros los dos sois amigos? María, María, que estamos... Amigos no, mira, mira. Espérate, espérate, es que no me creo otra coincidencia más, es decir, primero llegas y ahora además es que soy amigo, yo... Amigos no, hermanos, somos hermanos, ¿eh? Mi mejor amigo, y de hecho me voy a salir del guión como a ti te gusta, porque yo creo que una de las ilusiones de nuestra vida es que yo sea la que la entreviste. Emilio, hermano de hermandad y de vida, ¿qué es lo que más te ha gustado del Domingo de Resurrección? ¿Qué momento, con qué momento te quedas de este año del Domingo de Resurrección, de esa jornada pletórica que fuimos capaces de vivir, y tú y yo muy cerca, porque estuvimos desde fuera agarrados de la mano como lo hacemos en nuestra vida diaria? Pues cualquier momento, sinceramente, porque nosotros vivimos desde la salida, la vivimos juntos hasta que entró que estuvimos juntos, prácticamente cualquier momento, motivo desde el callejón, antes de llegar a Montesión, fue un momento muy íntimo, un momento muy bonito, muy recogido, hasta ya la explosión que ya va de vuelta por la calle San Luis, desde San Marcos, que eso es gloria pura. Bueno, gloria pura es que nosotros acabamos de cumplir un sueño, y yo con eso ya me quedo en esta feria. Oye, pues me encanta, ¿no? Yo creo que la feria es de los amigos, la feria es de los hermanos, y yo, permitidme que diga mi momento del Domingo de Resurrección. Por favor. Además, fue algo inesperado, intento ser breve. Yo vivo por cuestiones familiares muy cerca de la Plaza de la Campana, en la calle La Araña. Y yo siempre me despierto el Domingo de Resurrección escuchando a la Banda Virgen de los Reyes, cómo entra en la campana con el Señor y su música. Tenemos que tener en cuenta que años atrás terminamos muy cansados de la Semana Santa, el Domingo de Resurrección se estira hasta las 5 de la tarde, es decir, hay tiempo. Entonces yo no solía ver a la hermandad en ese punto. Pero este año me dio algo y dije, venga, voy a ir. Teniendo en cuenta que era Santa en Tierra Grande, me desperté temprano y fui para allá. Fui a la Plaza de la Campana, me puse justamente en la revirá de la campana con cierpe. Le tocaron vida de Alejandro Blanco. Fue una revirá perfecta, una chicota perfecta. De verdad, lo que se vivió y se sintió en ese momento fue tan increíble que yo dije, aquí ha terminado mi Semana Santa. Y que me perdone la Virgen de la Aurora, pero yo dije, después de ver esto es que no necesito nada más. Es que al final es el Señor de la Vida, es el que pone el broche de oro. Nosotros decimos que el broche de oro es ella, porque para nosotros ella es lo más especial que tenemos. Pero sí que es cierto que al final él es el Señor de la Vida, es el que le da sentido a nuestra fe, es el que culmina con toda una semana, con 10 días de fe, de cristianismo, de pasión, que es lo que al final tenemos. Y realmente entiendo, entiendo el sentimiento ese que tiene toda Sevilla cuando lo ve a él y dice, aquí acaba todo, aquí termina, pero vuelve a empezar. Y es una reflexión que me encanta, por ejemplo, de Manolo Ruiz, que siempre dice, para mí el Domingo de Resurrección no termina, empieza una nueva Semana Santa. Yo ya pienso en la Semana Santa del año 2024 y eso es lo mejor. Te voy a decir una cosa, curro, yo estoy paseándome por la feria, lo habrán visto en enferiados en nuestro programa que estamos haciendo, tú te estás pasando por las hermandades, por la casera de las hermandades, pero a mí lo que me gusta es la feria. Bueno, me gusta la Semana Santa más, está claro. Pero la feria es diversión, es disfrute, es amigos, es amistad, es volver a revivir recuerdos, a vivir momentos. Y yo tengo aquí a mi familia, tengo aquí a mi vida. Vamos a ver. Entonces yo quiero que nos demos un paseíto por aquí. Venga, ¿por dónde empezamos, María? Y tú también, Emilio, tú te vienes con nosotras. Aquí vamos a ver a quién tenemos por aquí. Mira, he tenido la oportunidad hace unos días de estar con un grupo de chicos que son amigos de Emilio, que vienen todos de fuera, de Valencia, de Extremadura, de Galicia, de Almería. Entonces pues yo quiero volver, me vuelvo a salir del guión, curro, por favor. A ver cómo se lo están pasando en esta feria, por favor, chicos, ¿qué tal, cómo estáis? Muy, muy bien, esto es maravilloso, la verdad que de repetir año tras año. ¿Tu segunda feria, Juan Alfonso? Mi segunda feria y no va a ser la última. Vamos, ya estoy contando los días para venir el año que viene. A ver, porque estamos en la casa de los hermanados. Vosotros conocéis muy de cerca a los hermanos de la Resurrección. ¿Cómo os tratan aquí? Bueno, y de los Javieres, por supuesto. ¿Cómo os tratan aquí? Pues muy bien, como para no querer volver a casa. O sea, nos tratan muy bien, venimos de otras fiestas populares, pero como en la Feria de Sevilla no hay otra cosa. Desde luego que sí. Tengo que hablar de Juani, la cocinera, porque es majísima. Claro que sí. Y cómo están, o sea, cocineros, camareros, hostelería en general, cómo trabajan durante 30 semanas para hacernos más felices. Yo creo que es lo importante de la Feria y que son el pulmón. Sin ellos no habría Feria y no había nada. Que nosotros estamos aquí disfrutando. Así que gracias a todo ese profesional que día tras día y hora tras hora, porque no descansan, son unos animales y unos bestias. Y con una sonrisa, ¿eh? Que eso es difícil. Ahí está. Y cuidando a todos los que están en su caseta, haciéndoles como si fuésemos una familia. Pues al final, quieran o no, entramos. Somos una familia ya, Juan. Claro, entramos. Somos, lo somos. Somos una familia. Somos. El año que viene ya no solo es la Feria. El domingo de resurrección van a estar aquí y ya me encargaré yo. Pero hay más gente, mucha más gente. Curro, vamos a... ¿Qué te pasa? A ver, cuéntame. Es que estas son las tertulias espontáneas que se crean en la Feria. Ha llegado Manuel Jesús Roldán, que también quiere... Otra vez yo, otra vez yo. Que también quiere hacerse una foto con nosotros. Bueno, espérate. Vamos a hacernos un selfie en directo. Hay que mantener la buena costumbre. María, venga, lo va a hacer María. No, María, María. María, que es la reina de 101. Venga, vamos allá. No, no, Emilio, Emilio. Hola. Y estábamos hablando... Ahora vamos a continuar entrevistando hermanos de la resurrección. Pero brevemente. Estábamos hablando precisamente, Emilio, nos está hablando del programa. Qué fan del programa. Y de verdad, es un placer que te guste el programa. Y bueno, que captes la idea que teníamos, que es darle un giro de tuerca. Y también agradecer a este señor, que es parte implicada de todo esto. Y por supuesto a María, que el proyecto vaya funcionando. Mira, yo vivo en Madrid desde hace ocho años. Yo soy cofra desde la cuna. Mis padres, hermanos del gran poder. O sea, somos sevillanos de toda mi familia. Y yo traigo aquí a ocho amigos de Madrid. Y yo les intento explicar qué es lo que la Semana Santa... Y es muy difícil explicar la feria y explicar la Semana Santa. Y con vuestro programa lo estáis consiguiendo. Porque no es solo sacar en procesión a una imagen. Hay mucho más. Hay un arte musical, un arte floral, un arte de vestir. Un arte tallando, obviamente. Y eso lo estáis transmitiendo, eso lo estáis explicando. Y eso es muy difícil. Ustedes lo habéis logrado este año, que es digno de admirar, desde luego. Muchas gracias. Aquí tenemos a uno de los protagonistas que han hecho esto posible. Bueno, se hace lo posible. Normalmente transmitir la Semana Santa, transmitir la feria, no es nada fácil. Entre otras cosas porque se puede caer en el ripio, se puede caer en la poesía sin tener qué. Se puede caer en la exaltación exagerada. Se puede caer en muchas ocasiones en un ombliguismo que yo creo que poco nos conviene. Entonces es muy difícil guardar el equilibrio. Muy difícil transmitir una imagen de que la imagen de la ciudad es una imagen excelsa. Tanto la Semana Santa como la feria. Eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos un ojo crítico, tanto interno como externo. El ojo crítico externo es un ojo que normalmente no nos entiende. El ojo crítico interno en muchas ocasiones es parte de envidias o de recelos que muchas veces son difíciles de entender. Entonces hay que mantener un equilibrio muy difícil para transmitir, para hacer ver que nosotros vivimos una fiesta, una fiesta de siglo, tanto la Semana Santa como la feria, una fiesta profunda pero al mismo tiempo cargada de alegría, cargada de belleza, cargada de profundidad. Y yo creo que eso al fin y al cabo es lo que se debe transmitir en un sentido positivo. Vivimos en un mundo que traslada mucho la crítica negativa, que traslada mucho la crítica superficial, que traslada mucho la crítica de redes sociales en la cual se traslada una imagen demasiado externa. Intentemos siempre dar una imagen positiva, una imagen en la cual nos asentemos en nuestro pasado, pero sobre todo para mirar el futuro desde un punto de vista siempre positivo. Maestro, muchas gracias y nos vemos en un ratito en Al Cielo, que subimos otra vez Al Cielo. Esto no paramos ni en la feria. Nos vemos en un ratito en Al Cielo. Muy bien, gracias. Por cierto, María, vamos a terminar este reportaje con más invitados que seguro que tienes por aquí. A ver. Aunque me huyen un poco, porque me huyen, pero sí, pero sí. Vamos a ver. Ahora sí que te tengo que dar el micro. El micro es tuyo de nuevo porque estás tu entrevista. Hola, Marta Mena. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás pasando estas ferias? Cuéntame. Muy bien. Hace mucho calor, pero estamos muy bien. ¿Qué es lo bueno que tiene esta caseta, Los Hermanados? Pues que es una caseta muy familiar, aquí nos encontramos los amigos, que son familia y al final es el punto de encuentro. Cuando uno me dice dónde empieza la feria, pues Los Hermanados, que es el punto de encuentro, el punto familiar y donde mejor lo pasamos siempre, donde tenemos las mejores historias. Las mejores historias sobre todo, porque la feria al final es eso, historias, vivencias, compartir con amigos, compartir con las familias y seguir creciendo juntos. Así es, y tener buenos momentos juntos y deseando que lleguen tus padres para disfrutar, para que lleguen tus amigos y eso, bailar, beber, disfrutar un poquito de la vida. Claro que sí, pues sigue disfrutando de la vida y que yo lo vea siempre, Marta. Espérate que le tengo que hacer un atraco a tu hermana en directo. Vamos a ver. Mientras estábamos entrevistando a Manuel Jesús Roldán, aquí detrás ha pasado algo. Yo le he visto que iba agachada con unas jarras. A ver, explícanos qué ha pasado. Porque a mí estas cosas me ponen muy nerviosas. La de las cámaras es ella, la que habla bien es ella. Entonces yo me pongo muy nerviosa y me escondo, me escondo. Mi deformación profesional hace estar más orgullosa que nadie en el mundo que de mi hermana y me encanta sacarla en todos sitios. Claro, es que la he visto con una jarra y rebujito que creo que la ha dejado allí. Digo, yo no sé qué está pasando por aquí con el tráfico de alcohol en las férias. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Marta, disfruto de las férias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Bueno, María, ¿qué te parece si emplazamos esta conexión a, para mí, la quedada más importante de lo que va de Real, con el respeto a todos? Pero es que estamos ante uno de los grandes momentos. La quedada cofrade de 101 televisión. Es que se dice pronto. A la que hemos invitado a todos los espectadores que nos vieron en el último programa de resumen de la Semana Santa y que estamos deseando de compartir con ellos, de conocerlos, de ponerles cara a todas esas personas que han sido fieles a nosotros y que han disfrutado de la Semana Santa, que al final ha sido nuestro cometido. Muy bien, pues nos vemos en un ratito en Al Cielo de la Feria. Y no hay feria sin una vueltecita por un coche de caballos y qué mejor que hacerlo con Ana de Caro. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ana, ¿cómo va esta feria? Cuéntame. Pues estupendamente. La verdad es que con muchísima alegría, con muchísima satisfacción de poder disfrutar otro año más la feria y que esté así en estas condiciones, ¿no? Repletas de este paseo de caballos, de aficionados y de engancho, por supuesto, que nada más que tenemos que ver que en cualquier calle nos quedamos un poco atascadillos. Pero bueno, muy bien. Muchísimo ilusión. Yo estoy viendo este año también más afugencia, tanto de público como también de coches de caballo. Hay como muchos más. O sea, ese paseo a caballo tan tradicional se está como asentando mucho en la ciudad. Así es. Yo creo que año tras año va aumentando, ¿no? Lo que es la afluencia de la afición del mundo del caballo, en este caso, pues el enganche, ¿no? Creo que es nuestro sello característico propio y Sevilla aún más, ¿no? Quien no ve un coche de caballo desfilar por Sevilla con la girada o en su alrededor, ¿no? Y por supuesto, tiene que estar presente en la feria, ¿no? Me gusta a ti el montaje, el coche de caballo, el paseíto por la feria. No es que se vive de otra forma diferente, es que las imágenes que estamos viendo son espectaculares, ¿no? El poder ver desde este ángulo todo lo que ocurre en la feria, todo lo que ocurre en sus calles, en el ambiente, ¿no? Sobre todo con esta luz del día, que estamos teniendo una feria espectacular en cuanto a luz, en cuanto al calor, pero la luz está siendo espectacular. Así es. Yo creo que lo bueno siempre nos gusta, ¿no? Y sí, estamos disfrutando de una buena temperatura hoy en día porque a pesar del calor es preferible soportar altas temperaturas antes de que estás aguantando pues la lluvia, ¿no? El eso está con un chubasquero, un paraguas, desluce un poco la feria y estamos teniendo pues momentos maravillosos como este, claro. Ana, estás preciosa, cuéntanos de quién es este pedazo de traje, por favor. Este traje es de mi querido y admirado Antonio Arcos, un diseñador de bollullos y bueno pues siempre poniendo un poquito de pastel en su forma de diseñar con estos brillos y salud que es muy característica propia de él. Un traje muy cómodo porque es muy elástico, ese volanteo de las mangas ha desaparecido o está desapareciendo un poco en la moda flamenca que hace más accesible el poderte comer las jambas con las manos sin tenerte que manchar los volantes de los trajes. Y después pues es muy elástico, algo flexible, algo cómodo y de poco peso. Un color llamativo que creo que el flúor es un color bastante llamativo y tirando naranja que también es uno de los colores más destacados de este año en la feria. Sí, sin duda hemos vuelto a esa luz, a la iluminación. Creo que también hemos pasado por dos años de pandemia y necesitábamos esa recuperación de la luz, del color y este año estamos viendo una variedad de colores increíbles. Sí, además yo creo que incluso esa gama de colores ha superado a los lunares, aunque creo que los lunares son característicos propios nuestros, pero ha superado un poco esa capacidad de decir, no es el flamenco y el que manda y está característico. Pero el color liso y fuerte está predominando en la feria de Sevilla. Ana, ¿cómo van esos proyectos profesionales? Ya más allá del disfrute de la Semana Santa que tuvimos en su momento, ahora de la feria, en cuanto a proyectos profesionales, cuéntanos un poquito. Bueno, pues puedo decir que en vista tres, cuatro días aproximadamente, este viernes presento un espectáculo, Suena el Rocío, en el Auditore de la Casa Colón, en Huelva. Y un poquito más adelante estaremos en Sevilla, así que a todos los espectadores que nos estén viendo de Sevilla, por favor, ese día 11 de mayo en el Teatro Paté, que está muy cerca, en la calle Cuna, no os podéis perder un espectáculo. Suena el Rocío, o sea, nos quitamos el traje de la feria para ponernos otro traje para ir a Rocío y pisar las arenas hasta ver a la Blanca Paloma. ¿En qué consiste ese espectáculo? Cuéntanos un poquito, a ver qué nos puedes adelantar. Bueno, pues como el título dice, prácticamente Suena el Rocío, prácticamente es eso, un surtido ibérico de lo que se puede vivir en el Rocío, de las sevillanas, de las plegarias, de los fangangos, de las salves, cantes tradicionales y cantes antiguos que siempre nos han llevado y nos han acercado a las virgenias. El Rocío también es otra de tus épocas, épocas en las que disfrutas ya no solo profesionalmente, sino personalmente. Muy de fe, yo creo que el Rocío, aquella persona que da por primera vez y no sabe lo que es exactamente, como tiene una persona al lado que le diga ir de oriente con cuatro cosas, eso es como una lumibar que engancha, se pega y ya no eres capaz de despegarte de ahí por mucho que quieras. La iglesia tiene algo mágico en el Rocío. Bueno, ¿y en esta feria te vas a dejar escuchar en algún sitio, en algún momento o eres más del compadreo que se genera en las casetas con tus amigos? Es que la feria es para disfrutarla, yo creo que soy muy exquisita para esas cosas, tanto el Rocío como la feria, son dos lugares que lo tengo solamente exclusivo para mí, para poder disfrutar de tus amigos y en compañía de grandes personas. Ana, ¿eres más de feria de día o de noche? Bueno, yo creo que de igual y lo importante es la persona que esté contigo. Si la persona te aporta, por supuesto, la feria va igual de día que de noche. Es la primera persona que me responde eso, que creo que es exactamente la respuesta, al menos bajo mi punto de vista también. La mañana tiene un encanto, la tarde tiene otro, el atardecer y la noche tiene otro mucho, muy diferente, pero al final la feria es el compartir, ¿no? El con quién estás durante estos días. Creo que eso es lo fundamental, lo importante y más, si cabe, después de todo lo que hemos pasado de la pandemia, nos ha hecho entrar un poquito más en situación de donde tenemos que estar debido a lo que estamos viviendo, ¿no? De una realidad que no teníamos hace cuestión de dos años. Bueno, Ana, antes de terminar y de que nos cantes un poquito, que yo creo que el entorno es idílico y perfecto para hacerlo, cuéntanos también, antes de que se me olvide, cómo podemos conseguir las entradas para ese espectáculo, cómo podemos estar ese día en el Teatro Paté y todo lo que viene por delante. Bueno, pues tan fácil como entrar en giglon.com y pueden conseguir las entradas, están disponibles y ojalá se llene ese teatro en la calle. Una, porque para mí sería una satisfacción enorme y más llevando al hombre del buscío. Claro que sí. Bueno, pues lo dicho queda, 11 de mayo, todo el mundo va a apuntar en el calendario ese pedazo de espectáculo que va a hacer Ana de Caro y bueno, vamos a despedir este reportaje. Mira, María, hay una serie muy típica que dice... Un cielo de farolillos que va alumbrando la calle, que va alumbrando la calle... Un cielo de farolillos que va alumbrando la calle, que va alumbrando la calle... Más me deslumbra, gitana, tu pañuelillo en el taller... Más me deslumbra, gitana, tu pañuelillo en el taller... Por sevillana, por sevillana, sal a bailar, me deslumbra, gitana, tu pañuelillo en el taller... Qué barbaridad, qué escándalo, qué delicia nos acabas de regalar ahora mismo aquí en 101. Ana, disfruta muchísimo de la feria, disfruta de este momento en este año, disfruta del deseo, disfruta del espectáculo. Y bueno, que toda la gloria bendita para ti, por la persona tan espectacular que eres y sobre todo por esa voz que tienes que... A mí que cada vez que te escucho entra por aquí una cosilla, que yo me voy a quedar con ella un ratito más, escuchándola un ratito para ti. Muchísimas gracias a vosotros por la labor que hacéis, por llevar la feria a todos los hogares de Sevilla... Y bueno, de hecho, nos vemos el día 11 de mayo en el Teatro Patel, que disfrutéis muchísimo de la feria. Y si algo es nuestra feria de abril, es diversión, es compartir con amigos, es compartir con familia, pero también es patrimonio musical, patrimonio cultural y por supuesto patrimonio artístico. Y qué mejor que dar buena fe de ello que compartir este ratito con José Tomás Pérez, indiano, artista y bueno, es el ideólogo y artífice del cartel de las fiestas de la primavera de este año. Muy buenas, José Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto estar con vosotros y sobre todo feliz de compartir tantos momentos y tantos vivencias que se viven en este año tan especial para mí y pintura. Y sobre todo, pues intentando vivir con lo que yo he plasmado en ese cartel. Bueno, un cartel muy representativo de otra época que nos invade, ¿no? Ese sentimiento de historia que al final de este año también, pues la historia está muy presente en nuestra feria. Por esos 50 años que se cumplen del traslado desde el Prado de San Sebastián hasta Los Remedios. Cuéntanos un poco en qué consiste esa evocación a otra época en tu cartel. Mira, la cartelería en Sevilla y sobre todo la cartelería de la fiesta de la primavera, pues siempre ha sido tomando todos los motivos que la ciudad nos ofrece, ¿no? Y nos regala en estas dos semanas, en estas tres semanas, tres semanas santa y la feria. Y sobre todo es ese guiño al color, a la fuerza, a la pasión, en esos rojos, en esos azules, en esos alberos, en esos blancos, que son los colores que estamos viendo realmente en la feria, ¿no? Y tiene esa evocación a los carteles antiguos, sobre todo por esa fuerza y por ese simbolismo y ese mensaje que se han trasladado siempre, ¿no? De esa ciencia de Sevilla adaptada a los tiempos, pero que sea contemporánea. Bueno, y qué mejor protagonista de ese cartel que Eva González, ¿no? Se puede ser, bueno, ella es modelo, es artista en general también, no presentadora, pero sobre todo es sevillana. Y eso lo lleva ya por bandera y qué mejor que plasmarlo con ella. Realmente. Yo digo siempre que Sevilla lo hace las mujeres, ¿no? Y se vertebra en una mujer siempre, en esas madres, en esas abuelas. Y aunque sea un rostro conocido como es Eva González, pues ese homenaje y ese pequeño guiño que he querido hacer a todas vosotras, ¿no? Que sois las que realmente vertebrais todas las ciudades de Sevilla en su día a día, en las familias, en las fiestas, en las tradiciones. Y sobre todo por contando con Eva, que para mí es reunida y reúne todos los requisitos que yo quería que fuese y que quería extrapolar en ese cartel, ¿no? Esa sencillez, esa garra, esa fuerza, esa alegría, esa felicidad. Pues para mí es una maravilla y ha sido un orgullo, la verdad. Sin duda el orgullo es poder contar con esa maravillosa pintura que desde luego está decorando, bueno, muchos establecimientos de la ciudad. Pero también que es José Tomás llegar a una caseta y ver el cartel colgado de las paredes. Ahí es cuando realmente nos damos cuenta los artistas de lo que se ha hecho y el por qué se ha hecho, ¿no? Y qué maravilla pasar para el Real de la Feria y encontrar tantísimos carteles. Y carteles desde un metro hasta los cinco metros, ¿no? Que puedo ver por ahí. Y sobre todo pues que eso se haga de la ciudad. Yo ahí ya no tengo ningún protagonismo. Yo mi trabajo ha sido regalárselo a la ciudad. Y ir a la ciudad pues la he hecho su vida y yo feliz. Bueno, y estos profesionales que tengas a la vista, contanos un poquito. Bueno, pues tengo ahora carteles del Rocío. Soy muy devoto de la vida del Rocío y tengo bastantes. Y después voy a exposiciones en París. Tengo una en agosto y la otra en Miami la tengo en octubre. Y siempre va a llevar algo de Sevilla, como siempre eso. Que lleva ese sello de Sevilla y esa luz y ese color de Sevilla. ¿Estás disfrutando de estas ferias? Muchísimo. De hecho creo que se me nota un poquito la voz. A mí también, no te preocupes. Estamos en el mismo equipo. Entonces, Tomás, muchísimas gracias. Que disfruten mucho de las ferias. Y que sigas regalándonos ese arte que tanto tienes y que has plasmado en ese maravilloso cartel. Muchas gracias. Un placer. Bueno, ya lo decíamos, ¿no? Ese patrimonio cultural, el patrimonio artístico reflejado pues en el arte que tiene Sevilla. Que nos sale por los poros y que es que no para nunca, no para nunca. Ni en la tasca ni en la calle, ni en la tasca ni en la calle, ni en la calle. ¡Suscríbete al canal!